Cada 24 de marzo es una jornada reflexiva, de lucha de memoria, festiva también por lo logrado en materia de derechos humanos y de memoria verde y justicia, pero también justamente es una jornada para pensar responsabilidades y muchas veces pensamos en responsabilidades, por ejemplo, empresariales, responsabilidades políticas y no tanto responsabilidades judiciales o de los del fuero judicial o del poder judicial. Para un poco conocer un caso de enjuiciamiento y condena a integrantes de poder judicial nos acompaña Diego Vigay, él es fiscal ad hoc en causas de lesa humanidad. Gracias por acompañarnos Diego. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bien, a ver, quizá podemos arrancar con que nos resumas un poco de qué se trata la causa que en 2019 condenó a un fiscal de Chaco y que tenía como acusados a otros integrantes como un juez, el fiscal Mazzoni que fue condenado y otros funcionarios. ¿De qué se trató? ¿En qué medida estuvieron implicados y cómo es que se encontró culpables a estos sujetos por delitos de lesa humanidad? Bueno, la causa que se conoce como complicidad judicial con el terrorismo de Estado en la provincia de Chaco es una causa que llevó algunos años, que tuvo como imputados al ex juez federal Córdoba, al ex fiscal federal Flores Leyes y al ex fiscal federal Mazzoni. En todos los casos fueron imputados, indagados por distintos delitos cometidos dentro del plan sistemático del terrorismo de Estado, por tormentos, bueno, por omisión de investigar, omisión de denunciar, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Se encontraba sumando los tres casos una sistematicidad del Poder Judicial Federal del Chaco en cabeza de estos funcionarios en lo que era, a mirar para otro lado, en lo que eran los crímenes de lesa humanidad, fundamentalmente el centro clandestino de la brigada de investigaciones que estaba a cargo de la policía del Chaco y del ejército argentino. Distintos ex detenidos políticos de ese centro clandestino hacían referencia a distintos niveles de participación de estos tres funcionarios judiciales de haberle manifestado las denuncias de las torturas y no haber hecho las causas judiciales que correspondían. Y en casos puntuales, en casos fundamentalmente de Flores Leyes, de haber participado de sesiones de tortura en este centro clandestino de detención. En el caso de Mazzoni, de haberle infringido a dos detenidas políticas en su despacho distintos tipos de apremios de tortura. Lamentablemente en el camino, en el transcurrir de esas causas, en instancias que ya tenían que realizarse los juicios que estaban en el Tribunal Oral Federal, fallece el fiscal Flores Leyes en el año 2010 y después fallece el juez Córdoba en el año 2017. Pero bueno, se logró la instancia de juicio con el fiscal Mazzoni. En ese caso eran cinco los detenidos políticos que eran víctimas del fiscal. Se logró la condena en dos casos por el delito de apremios, fue lo que consideró el Tribunal Oral Federal de Resistencia, la pena de 11 años. En ambos casos se fue a casación y la casación considera que se debe realizar un reenvío y el tribunal debe revisar si en lugar de apremios estaría directamente en el delito de torturas, ¿no? En un caso apuntó con un arma para que no haga la denuncia y para que... Esa escena es brutal, ¿no? Es una escena brutal que la leí ahí... Esa escena es una escena, la verdad que muy brutal porque ingresa un agente de esta brigada de investigaciones, supuestamente trayéndole un regalo que era una caja con un arma al fiscal de parte del jefe de policía. No es casual que entre en el momento que la detenida estaba declarando y con esa ardid y el fiscal apunta a la detenida que estaba frente del despacho de él, estaba detenida en el centro clandestino, había sido trasladada al juzgado federal y la intimida a que no denuncie diciendo la señora no va a denunciar, la señora va a declarar... Esto con un arma en la mano, ¿no? Con un arma en la mano apuntándole directamente y la gente le dice cuidado doctor que está cargada, que no se le escapa un disparo, claramente fue una maniobra para... Y así lo denuncia, así lo sintió la detenida política y así lo denunció, digamos, ¿no? Y en el otro caso, estando la detenida política en el despacho, levanta el teléfono, supuestamente habla con la brigada de investigaciones y consulta si había que llevarla la detenida otra vez al centro clandestino de detención para hacerle otras preguntas, lo que claramente significaba una amenaza de llevarla al pozo de los... al infierno de los tormentos otra vez, digamos, ¿no? Claro. El tribunal oral absolvió en tres casos, pero bueno, Casación revocó eso y se debe realizar un nuevo juicio por esos tres casos. A todo esto la sentencia sí habla de una sistematicidad de que el Poder Judicial tenía un poder de garante de la libertad, de la integridad de estas personas que estaban detenidas y que no trabajó en ese sentido de garante de estos derechos, sino que al contrario fue cómplice y miró para otro lado en el rol que le tocaba en ese caso, ¿no? Sí, porque digo, hay un sinfín de casos de, por ejemplo, había escorpos presentados y que el sistema judicial quizá por varias razones, incluso hasta uno podría suponer en algunos casos por miedo, ¿no? No accionaba, pero en este caso la connivencia como mínimo era palpable, patente y directa, ¿no? Sí, sino incluso la sentencia en una parte es muy interesante, más allá del tipo de los apremios y de las absoluciones, pero habla de una compenetración ideológica de estos funcionarios judiciales y menciona a los tres, si bien dos no estaban en el marquillo los acusados, con el accionar ideológico de la dictadura militar y de la represión al terrorismo de Estado de militares y de policías, digamos, ¿no? Y que era una, dice la sentencia, que era una argucia de circulación en nombre de la patria, con lo cual es, la verdad que es muy contundente en esos párrafos la sentencia, creo que es muy interesante y hace un aporte muy valioso a la reconstrucción de lo que fue la complicidad judicial en este federal, en este caso en el Chaco, con el terrorismo de Estado, ¿no? Pero nosotros esos párrafos han sido muy valiosos de parte del tribunal. Diego, ¿hay un registro o tienen claro hasta cuándo se sostuvieron en ese cargo en el caso de Mazzoni que fue condenado y en el caso de los otros dos que no fueron condenados porque murieron? ¿Desde cuándo, hasta cuándo ejercieron el cargo? Bueno, ingresaron en el año 73 al Poder Judicial 73-74 y estuvieron, en el caso de los dos fiscales federales, hasta que tuvieron una instancia de jury interno dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación, si mal no recuerdo, en el año 2007-2008, donde empezaba a avanzar ese jury y ambos renuncian, pero bueno, estuvieron... A perder los privilegios, como jubilaciones, ¿no? De privilegios, etcétera. Exactamente. ¿Y el jury era por esto o por otro tema? Sí, sí, el jury era por estos casos, incluso por los casos puntuales de los que estuvimos hablando y en ambos casos habían pasado, eran secretarios cuando se cometieron estos hechos, al poco tiempo se convirtieron en fiscales y su carrera habían ascendido a fiscal general en el caso del doctor Mazzoni. En el caso de Córdoba, como juez federal, tuvo un desempeño posterior y de estar en el Chaco, en un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, San Isidro o algo parecido, y renunció a los pocos años de entrada a la democracia. Bueno, pero fueron premiados en definitiva, no solo siguieron. Exactamente, siguieron estando dentro del Poder Judicial Federal con la vuelta de la democracia durante muchos años, digamos. Me pregunto, porque debes haber participado en varias causas, investigado varias causas de delitos de lesa humanidad, ¿fue particular investigar esto? Digo, en algún punto sentís que alguien o te miraba mal o tuviste algún problema o ibas, no sé, digo, pensando en esta idea de la familia judicial, quizás estabas atentando contra uno de ellos o no, eso nunca lo sentiste. No, no, ningún problema en el ejercicio de la función, lo que sí, la defensa del doctor Mazzoni ofreció el testimonio de varios funcionarios judiciales federales de esa época, algunos jubilados, otros no, y en todos los casos tenían una idea en el relato de sus testimonios, de que el accionar del fiscal Mazzoni, del conocimiento que ellos tenían, ¿no?, de estos hechos puntuales, ¿no?, pero en general que hubo un accionar a corda derecho en la época de la dictadura. Después, con algunas preguntas concretas de la fiscalía, creo que se advertían de la complicidad que tuvo el Poder Judicial a partir del mismo relato que ellos iban haciendo de cuestiones puntuales que nosotros le planteábamos, ¿no? O sea, una defensa corporativa, en definitiva, lo que se podía leer ahí no era más que eso. En un principio sí, pero después, en el transcurrir de la declaración de cada uno de estos funcionarios, creo que se iban advirtiendo, a partir de las preguntas que uno le hacía, de la gravedad que tenían los hechos, de que había personas que habían sido torturadas, que estaban desaparecidas, y del conocimiento que ellos tenían del derecho, que el Poder Judicial claramente tuvo que haber tenido otro rol, digamos, ¿no? Claro. Por supuesto que existe la Corporación Judicial, soy absolutamente consciente de ello. De hecho, el Poder Judicial Federal en la Argentina no ha cambiado, después de lo que han sido las dictaduras militares y los avances que han tenido en determinados puestos claves funcionarios que ideológicamente fueron promovidos por esas dictaduras militares, en ningún caso fueron revisados esos ascensos y esos posicionamientos, eso lamentablemente creo que es una gran deuda de la democracia en la Argentina, y que haber revisado y haber dejado sin efecto ese tipo de ascensos y nombramiento y consolidación de un tipo de Poder Judicial hubiera llevado a que la Argentina hoy tuviera un Poder Judicial mucho más democrático. Lamentablemente eso no ocurrió, y bueno, creo que es una de las deudas de la democracia poder democratizar el funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Sí, claramente, digamos, es uno de los poderes del Estado, no es que necesariamente el resto no sea así, pero es uno de los poderes del Estado más cuestionados, ¿no? Y uno pensaría, yo como ciudadano común y fuera del ámbito y seguramente la mayoría, que hay una casta ahí, ¿no? ¿Y en qué medida, te quería preguntar esto, en qué medida crees que esa continuidad y no democratización en una primera época con funcionarios que incluso habían sido parte de la dictadura y que después quizá no, pero que defendían ciertos cargos o cierta afinidad ideológica, en qué medida crees que eso es una línea que nos puede traer a este momento del Poder Judicial tan cuestionado y tan cuestionado como mínimo? Bueno, yo creo que el Poder Judicial federal, y esto claramente se replica en las provincias, tiene una consonancia ideológica con los sectores de poder real en la Argentina o en cada una de las provincias, digamos, ¿no? Entonces, uno se encuentra que muchas veces, fundamentalmente jueces, también fiscales, a la hora de dictar una resolución o emitir un dictamen, y, por ejemplo, tener que analizar una situación donde están en juego intereses de una corporación económica y, por el otro lado, de la ciudadanía, de los trabajadores, de los sectores vulnerables, de, bueno, de los ciudadanos en general, tienden a salvaguardar los intereses de los grandes grupos económicos, digamos, ¿no? Creo que se habla mucho de la independencia, de la necesidad de la independencia del Poder Judicial, fundamentalmente de los partidos políticos y del Ejecutivo, lo cual es indispensable, pero no se habla de la independencia del Poder Judicial de los grupos reales de poder económico en el país, digamos, ¿no? Y me parece que, al hablar de independencia del Poder Judicial, sería central poder abarcarlo en toda la medida que esa independencia debe tener, si no estamos hablando de una independencia media, digamos, ¿no? Condicionada. Sí, bueno, a ver, uno pensaría, por ejemplo, en la justicia federal siendo cómplices de espionajes, de causas armadas con claro tinte político, ¿no? Lo que se conoce quizá como el lawfare, y también podríamos pensar en la justicia ordinaria, teniendo preso a una persona por años sin ningún tipo de condena, esto imagino que el Chaco también será, ¿no? No excede esa regla, ¿no? Bueno, cada poder judicial de una provincia tiene su característica, ¿no? En algunos casos son poderes judiciales que han avanzado en determinado sentido, y en otros casos son poderes judiciales que han avanzado en otro sentido. Estoy hablando en función de no representar el rol que tienen, pero la réplica del armado de causas que se puede analizar en lo que es la FECNU a nivel nacional, habría que estudiar si eso se replica en todas las provincias. Hay provincias que sí, claramente, yo eso no lo tengo tan en claro en el caso del Chaco, es decir, un caso emblemático de persecución política a partir del Poder Judicial del Chaco, ¿no? Diego, te agradecemos el tiempo, y bueno, estaremos hablando en semanas próximas sobre otro caso también que estás llevando y que es muy interesante, y también habla de un ejercicio de memoria como es la masacre de Napalpi, ¿sí? Gracias por este tiempo y hablaremos pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.